Música Pero me equivoco a muchas veces y de cada vez tengo razón Y otras veces fui culpable de una gran equivocación No sé si el destino no tiene timón de mi vida Pero hay visión prohibida en el túnel del amor Yo sé si prefiero días iguales dos días distintos Ya guardé mi sitio a mi cima en mi cajón No voy a tomar la bruta y los sacrificios Me quiero el vicio, la música y el amor Un hombre no piensan solamente dos cosas Esos son los que tienen un solo corazón Y hay que las revoluciones de los corazones Nos perdonan pero tampoco tiene perdón Decir que quiero días iguales dos días distintos Ya guardé mi sitio a mi cima en mi cajón No voy a tomar la bruta y los sacrificios No quiero el vicio, la música y el amor No voy a tomar la bruta y los Sherman Yo sé si muchísimo quiero días iguales dos días distintos Y lo vicio a mi theirs Ya guardé mi distinto asesino en un cajón No voy a tomar la ruta en los sacrificios Yo quiero el vicio, la música y el amor No sé si prefiero días iguales o días distinto Ya guardé mi distinto asesino en un cajón Quiero elegir primero, prefiero, pero hace calor Quiero el vicio, la música y el amor Quiero elegir primero, prefiero, pero hace calor Quiero el vicio, la música y el amor Quiero el vicio, la música y el amor Prefiero Prefiero